hola cómo les va bien estoy yendo bien y yo tenía ganas de ahora recién me hizo un comentario de alguien en un vídeo que subí hoy que subí este domingo entonces quería contestarle básicamente que es buenos días buen vídeo te comento sobre el tema una familia familiar está necesitando cambiar de notebook de trabajo porque le anda lento y se le pasa trancando con tomanales de variedad se me ocurrió que quizás puedes hacer algún vídeo hablando de qué cosas se deben tener en cuenta para un brown una dependiendo del tipo de trabajo para el que se necesite saludos y vamos allá estaría bueno o sea particularmente yo elegí un buen tema no se me ha ocurrido y entonces particularmente elegí un par de portátiles aquí estoy grabando subiendo el vídeo este vídeo seguramente se lo van a ver el lunes o el martes no van a ver el martes en este caso y el éste lo que estoy grabando ahora seguramente van a enviar pues particularmente yo vi acá un par de portátiles vamos a poner aquí tengo un par de portátiles de varios precios y varios varias marcas particularmente vamos a ir viendo algunas de ellas bien vamos a aprovecharnos particularmente de algunas ofertas también que tenemos aquí en esta página que se llama digital outlet bien está bueno esta primera que vamos a ver particularmente es una pan dijo máquinas como para una empresa bien esta es una máquina bastante pequeña sea más al caso bien o sea particularmente es una 12 pulgadas es un profesor de un solo núcleo bien seguramente va a venir con viene con windows 7 bien y tiene 3 gb de memoria bien por lo tanto es una máquina que más bien yo diría prácticamente esta máquina es para navegar bien para navegar para mirar vídeos y poca cosa más realmente porque tiene un profesador muy pequeño bien tiene muy poca memoria también particularmente y bueno este caso tiene una memoria de vídeo de 128 megas pero es una opción viene el precio particularmente lo que vale la pena es el mismo es el precio 39 dólares nada más particularmente lo que dice aquí es que no carga batería tendrías que tener que conectar absolutamente a la corriente pero es una buena opción en principio es una buena opción detalle que tiene interesante está 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 portátil el hecho de que es convertible por ejemplo no bien es una portátil si vamos acaso se utilizaría por particularmente la puedes utilizar para ya leo para internet básicamente no para un uso muy muy simple muy sencillo que es para mirar vídeos escuchar música y para poner internet bien y el hecho sería cómodo derecho que puedo girar y pues usarlo aplastado no entonces sería algo sencillito esta sería primera opción que le digo una pc que sea únicamente para utilizarse para internet bien porque ya digo particularmente porque es un profesor de un solo núcleo tiene muy poca memoria seguramente yo la tarjeta gráfica chica bien tiene una gm a 950 que es una gráfica intel bastante vieja bastante discreta bien digamos en esa forma y después particularmente ya lo que sería para algo un poco mejor algo un poco mejor que haría se encontré varias algo un poco mejor que haría particularmente estas son la esta del 6320 bien es un core y un core y 5 de segunda generación lo cual está nada mal a 3200 4 llegas del muro ram lo cual para una portátil está muy bien y tiene una pantalla de 13.3 es un poco más grande que la que vimos recién la que vimos recién era de 12.1 esta es un tamaño intermedio si vamos al caso bien esto sería una cuestión esa particularmente es una cuestión de portabilidad no es lo mismo tamaño que o sea no es la portátil esas grandes grandes de 15 o 17 pulgadas sino que es 13.3 es un tamaño poco más portable si vamos al caso no podrías utilizar la oficina con un monitor externo bien por ejemplo ya que tiene una salida claro si 13 pulgadas te parece poco le ponés un monitor externo bien que eso que aquí en donde yo estoy trabajando ahí lo mismo pasa lo mismo es que tienen portátiles y tienen con un monitor por fuera pero claro tendría la ventaja de que después te puedes ir a algún lado o sea te puedes podrías llevarte el trabajo contigo básicamente no pues te llevas esa portátil es un valor de muy poco espacio 13 pulgadas estamos hablando de parte muy pequeña realmente si si tiene particularmente tiene un procesador bastante bueno que es un es un profesor de cuatro hilos a 3.2 básicamente bien y bueno y dentro de todo estaría bien y bueno y la batería la batería es bastante bastante buena sin de seis celdas bien esta es el estos son los detalles no no me meter mucho más pero realmente a mí particularmente lo que me gusta siempre de las de él bien es por es el diseño no es un diseño estético básicamente no es un diseño que esté pensado la basada estética sino que más bien es un diseño basado en la funcionalidad bien por más que de hecho se ve bonito también se siguen de bonito porque esto es todo esto es todo aluminio bien esto aquí es plástico pero no es plástico barretas y no es plástico una calidad bastante buena y lo que es la parte de abajo y la parte de arriba es aluminio bien o aleación es una especie de aleación de no sé qué tipo de lesiones que es bastante resistente bien particularmente es la serie 6000 bien estas son bastante bastante interesantes 225 dólares es un poco es un precio para un apartate está muy muy bien realmente bien saldría mucho está saliendo particularmente menos que una torre el otro que encontré particularmente son 329 dólares bien particularmente lo que tiene es que tiene un proceso es un poco más nuevo es un proceso de tercera generación no de segunda la pantalla es un poco más grande bien de metros 3 es de 14 lo cual está bien y particularmente lo que tiene es que tiene un disco ssd por lo tanto es más liviana particularmente siguen más o menos 14 es más o menos portables todavía dentro de todo bien y estamos bien esto está bastante bien esto estaría bastante bien ya no le dije está particularmente esto es una parte de la portátil que se puede usar para ofismática se puede usar sin un problema o sea así estamos hablando de una computadora que es para uso general bien o sea para si vas a tener claro hojas de cálculo words excel cosas por estilo para algunos programas de diseño también seguramente soportaría pero ya seguramente un core el de última versión ya no pero photoshop un photoshop viejito cosas parecísse lo soportaría bien esto sería esto bien está aquí también particularmente es una tarjeta una máquina similar que seamos acaso detalles tendrías que tenés un disco a estar solo de lo cual hay ciertos programas quedan de un poco más rápido y tienes una intel graphics 4000 bien es una también una gráfica discreta es una un gráfica discreto son claro son gráficas que están pensadas para levantar claro en este caso para no está pensado de juego sino que más bien para para vídeos y este tipo de cosas bien son discretas son 329 dólares lo cual está bastante bien bien y en el caso particularmente de gista también hp porque las hp tienen estos este diseño también que es bastante cuadrado bastante fiero si vamos al caso pero pero más allá de la estética hay una cuestión de funcionalidad y es que son carcasas o las carcasas son de aluminio también son de aleación de una especie de lesión de aluminio y son bastante particularmente las hp estas hp lo que tienen es que tienen unos teclados a mí me gustan mucho los teclados de hp por ejemplo he probado teclados de hp y son bastante buenos son duros claro duros para para golpear y son bastante prácticos bien detalles que tenemos tanto en esta como la otra bien tanto en la del como en la hp es que son hacer formatos pequeños reducidos por debajo de los 17 pulgadas en los teclados son tenca y les bien son teclados sin pad numérico bien en este caso tendrías que utilizar un pad es un pad numérico externo que se consiguen hay o particularmente sería utilizar un teclado externo directamente si vas a utilizar no sea en planilla de cálculo dijo dijo para empresas bueno para la empresa seguramente van a estar usando excel o algún tipo de planilla de cálculos bien entonces vas a precisar directamente el pad numérico no entonces de ser posible para numérico o si no algún teclado algún teclado por usb bien será otra opción ya vamos estaríamos por un una opción ultra portable bien una otra una opción ultra portable que son 11 con 6 bien y esto ya más bien solería por una cuestión de diseño bien por una cuestión de diseño yo se lo diría que es para para se puede utilizar en oficina pero quizás la mejor opción de este o sea mejor uso que podés darle a esta portátil particularmente es llevar no sé para presentaciones no te la llevas se la llevas a un cliente muestra salvo bien y como particularmente la tiene un la pantalla es led y dentro de todo tienen esta pantalla la pantalla de la macbook las air eran bastante buenas salían bastante buenas claro particularmente para presentación entonces tú vas a presentar un proyecto y le llevas un diseño le llevase el un dibujo particularmente de de lo que hayas hacer ese tipo de cosas bueno además que particularmente también quieran sonó el hecho de que un empresario aparece en una reunión de trabajo con una portátil de este tipo una macbook una mac particularmente es como que lo van a menos de otra forma es como que bueno ok este está bien pero particularmente es ese detalle eso es más allá es una cuestión primero que nada de posicionamiento es como decir bueno terminó de otra forma si utilizando esto y pero particularmente son son ultra portátiles particularmente las macbook air son ultra portátiles son muy muy livianas muy tienen una construcción bastante buena bien también que también esto también es aluminio también es o sea también es de metal particularmente y en este caso el detalle que tiene particularmente es que tienen poca memoria y poco disco bien o sea son dos días de memoria un bolsador core y 5 de dos núcleos pero es como ya digo particularmente esto sería esto sería el equivalente de una netbook bien las netbooks son máquinas de 10 pulgadas entre 10 y 12 pulgadas por eso ahora es atom bien o sea por eso es dual core bien y poca memoria bien poca memoria y disco de estado sólido bien esto sería más o menos lo mismo esto es una esto si vamos a acaso es el equivalente a una netbook bien es el equivalente a una netbook bien entonces particularmente son ya digo ya digo para presentaciones o para algo ultra portátil o sea algo ultra portátil en este caso es un poco estás pagando la portabilidad el hecho de que es muy liviano y el hecho de que es muy muy chiquita bien estás pagando la portabilidad esa bien en este caso tenés un sistema operativo va a tener vas a tener un sistema operativo mac os pero se podría se podría intentar se podría poner hacemos acaso se podría poner un windows también no en dual boot bien se podría poner un windows también si no estás bien para algunas cosas bien y ya vamos con en este caso con el presupuesto con la máquina más cara que encontré particularmente bien que esta es una del precision m 48000 bien 4800 perdón es un core i7 4800 mq bien tiene una resolución de 1080p bien y tiene un monitor de 15 pulgadas bien particularmente tiene una tiene claro en este caso tiene un disco s de estado sólido 250 256 gigas bien en este caso lo que tendría que hacer es utilizar un disco duro externo bien un disco duro externo bien un disco duro de un tera por ejemplo donde guardar esta información y la talla que tiene particularmente bueno 15.6 o sea casi son casi 6 pulgadas más grande hasta ahora es la más grande que hemos visto bien la talla que tiene es que tiene una una cuadro K100 bien entonces este caso claro las cuadros sigamos al caso son gráficas que quizás para para videojuegos nos sirvan bien para videojuegos no no sean muy útiles o estarán un poco limitadas pero para lo que es render de claro render de 3d y ese tipo de cosas están bastante mejor más desmichadas ¿no? y tienen margen de error bastante bajo bien creo que es prácticamente nulo entonces si vas a utilizar programas como AutoCAD como CorelDRAW como Photoshop las últimas versiones todo lo que sea Premiere Sony Vegas este tipo de cosas para un uso intensivo para un uso en videos render de 3d esto estaría bien porque de hecho que tiene una cuadro con claro particularmente una cuadro de 2 gigas ¿bien? bueno además que también de hecho tiene una pantalla bastante grande dentro de los portátiles ahí está 21 lo que yo me refiero con grande es la resolución 1080p es una resolución bastante grande ¿bien? que te permite un nivel de talla bastante bueno bien a día de hoy 15 pulgadas 15 16 menos de 16 pulgadas a 1080p es una buena densidad de pixeles ¿bien? y como ven el precio es bastante alto estamos hablando de 1200 dólares pero pero lo vale o sea esto particularmente esta portátil lo vale porque es una portátil de gama alta particularmente ¿no? es una portátil de gama alta viene ya con windows 10 es un procesador corey 7 de cuarta generación pero igualmente es un procesador bastante bueno son cuatro núcleos a 2.7 lo cual está bien es un muy buen procesador ¿bien? es un buen procesador ¿bien? eh el diseño es el típico diseño de de las Dell de Dell ¿no? de por lo menos de los modelos precision ¿bien? los modelos precision se ven siempre así eh y como ven ya le digo es una es una PC particularmente para ya esta si es o sea es un poco más cara ya es 1200 dólares pero particularmente ya le digo es una PC que vas a poder utilizarlo ya le digo particularmente para diseño se va a poder utilizar muy muy bien eh diseño tanto en de video como de render de imágenes tipo de cosas se va a poder utilizar muy bien por la gráfica que utiliza ¿bien? utiliza una gráfica cuadro no tiene gráfica no no es una gráfica no es una gráfica para juegos no no vas a jugar con ella particularmente porque esto es una PC para oficina ¿bien? es una máquina Workstation móvil es una portátil para trabajo ¿bien? para trabajar ¿bien? entonces más o menos repasemos más o menos lo que fue lo que encontramos eh que fue lo que hicimos ¿bien? una portátil de 13 pulgadas pequeña ¿bien? como de uso general ¿bien? 225 dólares algo más o menos también en la misma línea que sería en vez de ser 13 pulgadas son 14 ¿bien? algo ultra portátil que particularmente es una Apple que pero que únicamente particularmente elegí pero de hecho del diseño ¿bien? porque es muy 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 bonita muy llamativa y para presentaciones serviría bastante ¿bien? serviría de hecho aparecer con una portátil de este tipo es otro estatus y algo ya algo grande ya particularmente que es una una sí una computadora para eh para trabajo para trabajo muy pesado como puede ser edición de audio video y particularmente incluso diseño en 3D ¿bien? esas fueron las cuatro opciones que le di particularmente y ahora más o menos a ver no sé cuánto me va a quedar el video ¿bien? y bueno en cuanto a que tener creo más o menos ya en el video explique más o menos que cosas elegir ¿bien? ¿bien? cosas mirar en 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 una portátil particularmente pero sería más o menos mirar primero que nada la pantalla no solo la pantalla sino también la resolución ¿bien? si son pantallas eh muy grandes o sea son las pantallas medianas tratar de que tengan una resolución no muy grande ¿bien? eso sería un detalle ¿bien? si hubo una pantalla de 14 pulgadas por ejemplo eh 1080p es una resolución muy grande ¿bien? vas a tener buen nivel de detalles pero vas a tener una cantidad de pixeles muy pequeña o sea vas a tener todo como muy amontelado entonces 1080p por ejemplo para para 16 pulgadas estaría bien de hecho eh 16 pulgadas para arriba va a ser posible pero bueno eh después el procesador ¿bien? tratar de que tenga un procesador de dos núcleos o más de dos núcleos ¿bien? eh sí 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 para procesador de más núcleos o lo que particularmente lo que te va a permitir es ejecutar más aplicaciones en paralelo ¿bien? entonces voy a poder tener abierto acá Word Excel vas a poder tener abierto un navegador vas a poder tener abierto un montón de cosas porque claro particularmente vas a tener varios núcleos ¿bien? eh eso sería una opción después si tú vas a hacer algún trabajo donde requieras gráficos ¿bien? donde requieras ya le digo algún trabajo utilizando eh manipulación de imágenes de videos o de render en 3D de ser posible fíjate que tenga una gráfica dedicada decente puede ser eh de ser posible que tenga ya le digo como el último modelo que era que tenía una cuadro ¿bien? no si es para es para trabajo si es para oficina no sería lo más recomendable que tuviera gráficos en Nvidia ¿bien? o sea que sería GeForce ¿bien? sino que lo recomendable es eh particularmente es eh cuadro porque el cuadro ya le digo particularmente cuadro es eh tiene un margen de error ¿bien? o sea eh está mucho más optimizada para que no comente errores ¿bien? particularmente estos son son chip de gráficos para eh no para videojuegos ¿bien? y poca cosa más realmente ya le digo particularmente también un poco habría que mirar la construcción particularmente eh mirar que no sea plástico sino que ser posible que sea o metal o alguna especie o sea aluminio o metal algún tipo de aleación ¿bien? particularmente porque es lo que a fin y a cabo es lo que le va a conservar la vida a fin y a cabo la vida útil si sufre golpes ese tipo de cosas y bueno y particularmente la expansión ¿no? entonces que traiga que traiga salida de video ya sea tanto VGA como HDMI ¿bien? porque eh claro en el caso de que tú estés en una oficina poder tener tu portátil y tener un segundo monitor ¿bien? y tener en cuenta también que si vas a utilizar algún tipo de planilla de cálculo eh ya le digo o hacer vas a trabajar en la parte contable vas a tener que vas a buscar de ser posible que tenga un teclado no te encailes un teclado un teclado de formato completo ¿bien? y si no vas a tener que pensar en comprarte un un pad numérico o un teclado externo ¿bien? pero en ese caso eso se utilizaría únicamente en la oficina la gracia de tener una portátil ¿bien? o sea tener una portátil en una oficina o para trabajo es que tú particularmente la puedes utilizar en tu trabajo pero puedes llevártela a otros lados entonces tenés que presentar no sé tenés que presentar un proyecto en algún otro lugar cuando te llevas la portátil la metes en otra mochila y eh particularmente y ya ya está lo llevaste y listo ya está listo ¿bien? lo llevás le mostrás y ese tipo de cosas ahí particularmente tendrías que seguramente cuando llegas ahí conectas algún monitor y eso particularmente es claro conectarse a algún monitor para mostrar mejor eh o directamente tener la persona ahí ¿bien? entonces para ese tipo de trabajo yo digo particularmente sería recomendable eh si yo digo si es para llevar un a alguna presentación lo ideal particularmente yo pienso que sería aunque sea un poco más cara particularmente sería la 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 Apple ¿por qué la Apple particularmente? no porque la máquina sea mejor que otras porque de hecho yo considero que es igual que cualquier otra sino por una cuestión de primero que nada el monitor que tiene es bastante bueno o sea el monitor que tiene es un monitor LED no LCD como la mayoría que nosotros mostré pero más allá de eso también es por la cuestión de estatus social ¿bien? por una cuestión de estatus social porque más allá de que yo y capaz que tú sabes que esas portátiles no tienen a otro mundo no son mejores que otras las personas la gente asocia a las Mac asocia las los componentes de marca Apple las asocia con un estatus entonces es como que si tú apareces con a una reunión de trabajo con una Mac hay cierta gente que te va a mirar otra moda de otra forma es como que bueno ok y la gente la mayoría de las personas no saben no conocen si ese modelo es de este año o si tiene dos años si tiene cuatro particularmente no se van a dar cuenta no es algo que todo el mundo sepa ¿bien? pero apareces con una máquina de ese tipo y es como que terminó de otra forma entonces es como que tenés otro estatus ¿bien? y esa sería la única eso particularmente sería la opción por la cual puse la Mac no realmente pero yo le digo particularmente es eso y además también el detalle también que tiene particularmente Mac es que para yo considero que para trabajar con audio también es una buena opción ¿bien? porque suelen a ver particularmente para trabajar con audio tenés hay muy buenos programas o sea los programas propietarios o sea los programas como Cubase como Sonar u otros programas por estilo por ejemplo también están para Mac ¿bien? porque también es una plataforma que es una plataforma comercial ¿bien? y particularmente el kernel a mi me da yo tuve la impresión o sea yo considero que el kernel de de Mac tiene menos ruido ¿bien? entonces ya de por sí o sea ya de por sí cuando entras a grabar tenés un plus de que ya vas a tener menos ruido menos ruido vas a tener menos ruido en la grabación porque el kernel de por sí o sea el propio núcleo sistema ya tiene menos ruido ¿bien? en el caso de Windows tenés que utilizar algún driver de baja latencia como puede ser ASIO o alguna cosa similar ¿bien? para eliminar ese ruido para filtrar ese ruido en el caso de Mac de hecho ya digo particularmente es el kernel de Mac de OS o sea lo que sería OSX tiene bajo nivel de latencia un bajo nivel de ruido no llega a los niveles por ejemplo que tenés un que lo que sería un kernel eh si un kernel low por ejemplo un kernel custom en Linux ¿bien? que se usan para grabar bien los kernels de baja latencia no llegas a ese nivel pero está bastante bien detalles por eso yo pienso considero que para grabar si es para grabar audio el mejor sistema a día de hoy es un Linux ¿bien? porque tenés kernels de baja latencia que tiene muy poco muy poca nivel de ruido pero el detalle es que en Linux es muy difícil encontrar aplicaciones comerciales ¿bien? en Linux básicamente vas a tener que utilizar Ardour eh o algún otro DAW por estilo ¿bien? como Reaper por ejemplo no tenés en Mac en Linux tenés Reaper tenés Ardour y tenés eh LMS que LMS sería un equivalente un programa o un programa parecido a lo que es Fruity Loops ¿bien? FLB estudio ¿bien? pero particularmente ya le digo para eso para mí particularmente la mejor opción para grabar es primero Linux si estás empezando recién empezando y te acostumbras a utilizar Ardour a utilizar LMS ¿bien? si no la segunda opción la segunda mejor opción sería Mac porque de Mac tenés FLB o sea FL Studio vas a tenerlo o sea Fruity Loops tenés vas a tener también vas a poder utilizar Pro Tools vas a poder utilizar Sonar vas a poder utilizar Cubase vas a poder utilizar incluso seguramente también vas a poder utilizar los plugins como más conocidos ¿bien? más populares ¿bien? porque están nativos ¿bien? como es una plataforma comercial o sea como Mac OS es considerada una plataforma comercial y es la competencia de Windows tenés también acceso a toda esa programación a todos esos programas comerciales que en Linux no están ¿bien? y bueno y yo particularmente por tercera opción la tercera opción en este caso sería utilizarlo con sistema Windows utilizando obviamente una interfase de baja latencia una interfase con bajo nivel de ruido y con utilizando driver acido pero eso es una recomendación personal bien y ahora sí nos vemos la próxima nos vemos hasta luego en la parte